Nacional del Turismo, pero también me hice una escapadita el día domingo y estuvimos ahí en el Gran Rex. Así es, tuve la oportunidad de debutar ahí como bailarina en el Gran Rex. ¿Cómo es subirse a ese escenario donde han subido tantas personalidades destacadas del espectáculo argentino? Y la verdad que fue muy emocionante. La verdad que, bueno, a mí me llamaron, como soy parte del elenco de Bien Argentino, Ángel Carabajal, para avisarme que hacíamos función en el Gran Rex. Primera vez que Bien Argentino hace función en el Gran Rex. Así que estábamos todos súper emocionados. Justo me tocaba estar en Buenos Aires también, bueno, cubriendo lo que es la Feria Internacional del Turismo. Así que el día domingo no asistí a la feria, estuve ahí una escapadita y sí estuvimos ahí en el Gran Rex desde horas muy tempranas preparándonos porque tuvimos un ensayo y después preparando todo lo que es la previa del espectáculo y la verdad que fue impresionante. Esas son imágenes de ahí, ¿no? Esas son imágenes del show de la previa. La verdad que no, no pensábamos que iba a ir tanta gente y antes de empezar la función nos anunciaron que habían entradas agotadas. Así que había una cantidad de gente, nos mandaban videítos desde afuera de la puerta que hacía cola a la gente y la verdad que cuando escuchamos así las voces y el ruido de la gente nos emocionamos un montón y fue la verdad una increíble experiencia. Bueno, para mí muy enriquecedora como bailarina y para todo el espectáculo la verdad que fue muy lindo y muy emocionante. Ahí justamente hay alguna de las imágenes que, bueno, ahí se ve bastante lleno todo para que vean que no miento. ¿Cuándo fue esto? El domingo pasado. El domingo pasado, mirá vos, allí en el Gran Rec, en plena capital federal, en el centro donde se genera todo lo cultural, lo artístico, lo de la actuación. El Gran Rec, bueno, al que la mayoría de los artistas quieren llegar, ¿no? A ser el artista que está en... el que llega al Gran Rec es porque está en el pico de su popularidad, ¿no? El que está en la cresta de la ola. Este es un lugar realmente muy especial y allí estuvo nuestra representante porque Ana Paula representa a San Juan, a la provincia, como Baja de Valor, pero también nos representa al grupo El Sonda en cada uno de los lugares en los que está y en esta ocasión nada más y nada menos que en el Gran Rec, ¿no? Ahí vemos un videíto cortito que hicieron los chicos anoche de la producción, bueno, que resume un poquito todo lo que se vivió, la previa, la gente afuera, bueno, ahí justamente cómo va ingresando la gente al teatro, que está justamente en plena Avenida Corrientes. Claro. Así que es muy concurrido el teatro y bueno, ahí se ven algunas imágenes de lo que fue el espectáculo, así que estoy súper agradecida con la producción, con Ángel Carabajal y también con el canal, que estuvieron ahí súper atentos, me llamó Agustín en la mañana del mismo día para preguntarme cómo estaba y me hizo una notita también, así que muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, esto, ¿cómo se contaba un poquito lo que es para la gente, no? ¿De qué se trata el espectáculo de Gran Argentina? Bueno, Bien Argentino, justamente como lo dice el título, Bien Argentino, es Bien Argentino, todo lo que tiene que ver con nuestro folclore argentino, nuestra cultura argentina. Bueno, varios de mis compañeros son grandes artistas reconocidos como Facundo Toro, Natalia Pastoruti, grandes artistas que llevan nuestra cultura, nuestro folclore argentino a distintos puntos del país y afuera del país también, así que ellos estaban presentes, más otros artistas, también cantantes que vienen siendo parte de la obra ya hace mucho tiempo y bueno, la verdad que hacen una música extraordinaria, todo lo que tiene que ver con folclore argentino y a los bailarines nos toca hacer un poco de malambo, de boleadoras, bombo, un poco de todo, danzas como chamamé, zambas, chacareras, así que ahí hemos estado presentes y acompañando a los músicos también, música en vivo, grandes músicos de nuestro país forman parte de este elenco que se llama Bien Argentino. Bien Argentino que ya estuvo, si no me equivoco, acá en San Juan en una edición de la Fiesta del Sol, creo que fue la anterior a la pandemia, me parece. En Fiesta del Sol no hemos estado nunca, sí estuvimos en Fiesta de la Traición, la última Fiesta de la Traición. Eso iba a decir en la tradición. Exacto, ahí estuvimos presentes, que también fui parte ahí del espectáculo, fui como embajadora a la Fiesta de la Traición, pero en un ratito también me cambié y fui parte del elenco de Bien Argentino y hace poco estuvimos en Teatro del Bicentenario también. En el Teatro del Bicentenario. Ahí también. Así que bueno, veremos qué pasa. Pronto también van a haber algunas funciones de lo que es América Show, que es de una obra del mismo productor, Ángel Carabajal, de la cual soy parte también, pero América ya habla un poco más justamente de América. Claro, claro. Es folclore latinoamericano, no deja de tener folclore argentino, también tiene folclore de México, de Perú, de Chile, de todos lados, así que está muy muy bueno para que no se lo pierdan. Es que tenemos una riqueza impresionante los latinoamericanos, ¿no? Con la música fundamentalmente, debe ser un espectáculo fabuloso porque es muy rico todo eso, ¿no? Uno imagina con solamente escuchar o acordarse de aquella canción de todas las voces, todas. Bueno, esa es una de las canciones del espectáculo. Sí, es icónica. Así es, esa es una de las canciones. De lo que es el sentimiento, la identidad latinoamericana. ¡Qué lindo! Felicitaciones, Ana Paula. Muchas gracias. Y bueno, cada vez que vaya a Buenos Aires o presentarse con el espectáculo, vamos a estar ahí con las cámaras para traer todo lo que vaya sucediendo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!